Buenos días, estamos con Tatiana Patiño que viene de Estados Unidos. Vamos a hablar para atender con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes, Tatiana? No, excelente. Lista, lista. Vamos a verificar que estés bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. La cámara no va a pegar nada. ¡No se casen! No sea así, no sea así, mira los cultivos de café y de plátano aquí abajo. Como tú dices, el Quindío es muy lindo. Y es muy tranquilo el vuelo. Mira, aquí está mejorando la corriente. ¡Oh, Tatiana, fresca, relajada! Relajada, que eso está muy rico. Mira cómo estamos subiendo de vuelta. Bueno, hace una horita, cuando estábamos volando, estaba Alejandro volando. No sé si de pronto estaba con tu amiga entonces. Ok. Porque no veo en la pista, no lo veo. No veo el parapente allá en la pista. Porque eso también es con parapente, ¿cierto? Sí, es un parapente como este, solamente que tú no tienes que correr para despegar. Estás en un triciclo. ¡Ah, mentiras! Ya lo veo. ¿Dónde están? ¿Ves los lagos que están allá? Sí. Y a la derecha hay un cultivo. Encima de los lagos de atrás está pasando una cosa roja. Hay unos, dos, tres, cuatro lagos. En el de la derecha de arriba. Ahí está pasando por el aquí. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Ese es el parámetro. Ese aire. Estoy al meditando. Bien chévere. ¿Listo? Y me cuentas si te va al temblor. Sí. Cualquiera de las dos. Este es el Valle de Maraventos, Alfredo, arriba de la vieja, como te decía. Está bien crecido. Sí. Hacia el fondo está bien crecido. Tres cultivos principales que son el Pais, viñe, naranja. Pais es lo que más se está cultivando ahora en ese Valle de Maraventos. Ahí al lado de la pista donde está utilizado Nano, es uno de los pichos. Es uno de los pichos. Es uno de los pichos que hay ahí, desde el Valle de Maraventos. Lo que más hay, hay. Lo cosecharon hace poco. Es uno de los dos días atrás. Es uno de los dos días atrás. Ya lo has superizado. Gracias. Ese verde oscuro, esos pichos. Y después continuamos ahí. ¿Cómo sigues? Ahí voy. Pero no es peorazo. Ah, bueno. Ya estamos en el Valle de Maraventos. Y parece que nos trepamos largo. Nos trepamos bastante. Sí, que porque era la amiga de Nano. Ustedes sabían que era un paseo bien largo. Pero así como nos trepamos mucho, también estamos bajando rápido. Así que ustedes subieran. No te preocupes. No te preocupes. Una respiración es clave, un tema de respiración es clave, para que no sean la novencia. y a manera de moral para ti